Buen día Luis, ¿cómo va? ¿Dónde se teléfono? En el agua Hizo burbuja ¿Cómo va Luis? Saludos a la cámara Espectacular Ahí está, falta algo para que estemos equipados Bueno, vamos a hacer un tirito Al bagre de mar, hoy es domingo 29 de septiembre El 2019 El río y el viento están inmejorables Así que Vamos a tirarle Por primera vez al bagre de mar Esperemos que nos vaya bien y bueno Esperemos que no se pase por festura Así que las próximas Estamos con los bichos en la mano Bueno, llegamos al point de pesca Acá Luis acaba de Hacer la maniobra de anclaje Fuerte y complicada Ahora vamos a sacar la carnadita Muy poca gente Contamos 5 tracker nada más ¿Qué pasa? Si, traeme la mayonesa y el pan Bueno Bueno Estamos acá con el bagre de hecho Está llamando ahí la caña Le voy a pedir un favorcito a Luis a ver si lo da Uy, como se enojo No lo puedo No lo puedo Nada más la hueá, hasta ahí llega Equipo de mierda Pero chabón No que no se corte Tranquilo, tranquilo que se canse No se llega a ver No, no, no se quiere El multi no se llega a ver por la cámara Vino el gancho, vino el gancho Un poco ahí Guarda con la hélice Porque Fijá que te lo agarro yo, boludo No, le voy a pedirle Fijá que te lo agarro, boludo Ahí está, señores Otro cabezóncito más ¿Querés copo? Guarda que... boludo No me quiero ir. Ahí está. ¡Qué chancha! Esto es una hembra. Impresionante. Con século roto, otra vez. Impresionante, una hembrita seguro. ¡Ah, qué hembrita! Bueno. Vegano, gracias también. Vamos con la devolución después. Listo. Córtale ahí.